Frena de eso, noticias. Y hasta los noticieros lo guardan y sabemos nosotros, los trabajadores, que comenzó yendo a la hora de comida, a la hora, una hora más exacta, 8 y 10, 8 y 15, donde entró mi persona y ellos iban delante de mí. Nos sentamos a dialogar verbalmente, el hombre comenzó a agredir verbalmente, a ofender, diciendo que a él no le interesan los trabajadores, que él está aquí y sabiendo él, en hora de rotaciones, donde la empresa tenía una regla que ni un trabajador puede pasar 21 días y él está sobrepasado, eso se llama provocación. La cosa se fue al tema que fue verbal, tú me dices, yo me digo y el primero en que pegó fue él, me metió un puñete aquí en la boca, me ven, no le alcé la mano, fui prudente, aún viendo ese estado, la multitud que me seguía, no fue para provocar, sino nada más para decirle que salieran sanamente. Él vuelve, el hombre me agrede de nuevo, ahí yo salgo, intermediario en el video que ven, porque la intención de nosotros es mantener la paz, nosotros mismos los seres humanos que somos panameños, aún siendo panameño él, dice que él aboga siendo que él viene a defender la empresa, pero cómo, en burla, porque si no se acuerdan las semanas pasadas anteriores, hubieron muchas mentiras, donde el sindicato amarillo sale hablando que hubo secuestro, que hubo violadera, y quién lo desmiente a ellos, nadie, porque nosotros no tenemos la oportunidad de salir porque estamos trabajando. Entonces, ¿dónde queda el liderazgo, recurso humano aún? Recorre a verlo a él como si él fuera la víctima. Aquí en las víctimas fuimos dos, él agredió primero dos golpes, donde bueno, pues, hubo misericordia y hubo paz, porque el control lo tienen los trabajadores. Y siendo la tarde de noche, recursos humanos, las personas que fueron a corrirlos, cuando han violentado las medidas de seguridad aquí ellos mismos, entonces yo no hice que, trayendo gobierno, trayendo mentiras a las redes de comunicaciones, preocupando a la familia, aquí nada está calmado, los trabajadores se paran en botas firmes, sin asometimiento, queremos el sindicato Suntra, el que pelea por los trabajadores. Y vuelvo y me repito, mi nombre es Raúl Pérez Jiménez, que yo sí voy a poner el pecho por los trabajadores, y por las leyes, y por los artículos que la empresa viola aún. Y también seguimos aquí, de la minera Panamá Cobre, 3.000, Proyecto 3.000. Esa gente del sindicato amarillo, lo único que me duele es que pierden dignidad de hombres, pegando mentiras y traumando a la gente en su casa. Ese mismo compañero, no digo nombre porque me lo guardo, y él sabe de quién yo soy, estoy hablando. Fui la persona que me agredieron primeramente con una navaja, a un miércoles a medianoche, donde ellos estaban diciendo, sacando al Suntra con fuerza, 14 contra 2. Fui un intermediario ahí, para la paz. Después, en el mediodía, otro video que sale en las redes sociales pegando mentiras, el hombre tenía un machete. Bandos atentados que he tenido, por cual a cual los compañeros salieron a recorrerme a la mesa, porque el hombre me peló el cuchillo de mantequilla, una navaja y el tenedor de alimento. Por mientras tanto, porque dicen que nosotros le agredimos, mentira, eso es mentira. Él incitó al verbo a decir que los coloneses son cuecos. Le perdono, y siendo una provincia con mucho valor y respeto, quedamos nuestras manos en obra a este megaproyecto. Ellos dicen que aquí nadie manda, que ellos son los que mandan. Pero nosotros nos vamos a hacer una pregunta, si ustedes mandan, ¿por qué no apoyan? Ellos dicen que eso no nos debe interesar a nosotros. Y el señor Gabarrete ha mandado a una coalición de dinero ofreciéndole dinero a diferentes trabajadores. Y no tengo miedo a que me maten. Por cuanto yo le digo a Gabarrete, que yo estoy cubierto por Dios, no por el hombre. Y no soy manipulador del dinero de muchas personas. Así que señor Gabarrete, míreme bien la cara. No estoy ofreciendo dinero porque son más sucios que nosotros. Aquí son los trabajadores que están peleando al Suntra, para que tengan un norte. Aquí lo que se quiere es la paz y trabajar. Nadie viene aquí a someterse 21 días y no ser feliz. Aquí no es un sacrificio. Pero cuando llegan a la casa, estar en paz y disfrutar su dinero, sanamente. Pero su opción no es esa. Su opción es llenarse el bolsillo y a los 32 que tiene por ahí, maldiponeos contra nosotros. Pero usted no sabe que la guerra no es de hombres, ni de carne, ni de sangre. Son guerras espirituales. Así que la gente de 3.000, de Puerto y la gente que está viendo este video, pónganse la mano al corazón. Nosotros a malos mineros le pedimos su oración, maná. Y que apoyen esta situación que está pasando. Yo asegurizo que cualquiera cosa que me pase, el señor Gabarrete es responsable. Manipulador de mucho dinero, ofreciendo ya por mi cabeza que yo tengo que salir del proyecto. Que yo tengo que salir. Entonces él mismo se está haciendo un autocrimen. Está mandando que le golpeen a un compañero en un cuarto, porque todo se sabe, porque todos ellos hablan. Entre ellos mismos hay culebras. Todo el mundo quiere superarse. Pero yo les voy a mandar un mensaje al pueblo panameño. Si me pasa algo, yo autorizo que la primera cabeza que tienen que buscar es a Gabarrete y su comitiva, sindicato amarillo, que en vez de pelear por los trabajadores, pelear por la empresa. Frenadeso Noticias.